No busco encontrar el amor de mis sueños Con una caricia tuya llego lejos Si solo te quedarás conmigo esta noche Mi cuerpo entendería que no te merece Y luego poco a poco me iré alejando Para que pueda verte triunfar a lo lejos Te doy para ti lo mejor Para ti lo mejor Para ti lo mejor Para ti No busco encontrar el amor de mis sueños Con una caricia tuya llego lejos Si solo te quedarás conmigo esta noche Mi cuerpo entendería que no te merece Y luego poco a poco me iré alejando Para que pueda verte triunfar a lo lejos Te doy para ti lo mejor Para ti lo mejor Para ti lo mejor Para ti Para ti Para ti lo mejor Para ti lo mejor Para ti lo mejor Lo mejor Para ti 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 lo mejor Para ti